Hoy estamos realizando un tratamiento de radiofrecuencia monopolar, el apartado se llama Tarmash. Se diferencia esta máquina del resto que hay en el mercado justamente por la capacidad de concentración de la energía y la profundidad que llega a la energía. Esto va a permitir un efecto de liftado, un efecto de retensado muchísimo mayor a comparación con otras y bueno lo que nos va a permitir realizar una sola sesión anual, el paciente va a mejorar el tono, el tensado, la calidad del poro, la calidad de la piel y los resultados son muy satisfactorios. Sobre todo cuando la paciente presenta una flacidez grado 1-2, leve moderada, el resultado es muy efectivo. Aquellas pacientes que le tengan mucho miedo al pinchazo puede ser una alternativa muy hábil para poder mejorar a nuestra paciente. Es muy tolerable, lo que hacemos hacemos primero un diseño inicial y después continuaremos a trabajar toda la cara. El tratamiento es muy sencillo, se tolera perfecto, muy útil en hombres, sobre todo por el tema del hematoma, de las agujas, gente que tenga una actividad social muy importante, en donde no se puede permitir una baja o no quiere estar dando explicaciones de lo que se ha hecho o lo que se ha dejado hacer. Se le aplica un gel conductor y ahora estamos haciendo disparos en donde estamos aplicando la energía y concentrando la energía en el tejido. Inicialmente realizamos el marcaje de la zona, realizamos cuatro pasadas de calentamiento global y posteriormente realizamos el retensado de la zona. Es una radiofrecuencia monopolar única que va a permitir el retensado de los tejidos con una mejora importante en la calidad cutánea, una mejora en la calidad de la piel y un mejor aspecto del paciente. El protocolo se inicia con un marcaje inicial, se ven los vectores de tracción, se realizan cuatro pasadas y posteriormente de la marcación se realizan los pases para generar el retensado de la cara. Esta radiofrecuencia no tiene nada que ver con las radiofrecuencias que hay en el marcado porque han combinado la capacidad de concentrar la energía con un disparo de gas criógeno de frío. Entonces esto permite mejor tolerancia al tratamiento, nos permite que la energía verdaderamente penetre a donde tiene que llegar y el resultado es muy efectivo desde la primera sesión. La gran ventaja que tenemos con el Tarmash es que así como lo estamos realizando, el paciente se incorpora a sus actividades normales. Son muy pocos los pacientes que se pueden llegar a excluir, aquella gente que tenga marcapasos, embarazadas, algún paciente que tenga algún implante de estimulación cerebral, pero son verdaderamente son escasos los pacientes que quedan excluidos. El paciente ideal para trabajar, todos los pacientes son ideales. Las radiofrecuencias ayudan mucho para regenerar la piel, inducen la producción de colágeno y un montón de proteínas de sostén de nuestra piel. Cuanto antes iniciemos, evidentemente nuestra tasa de envejecimiento va a ser más suave, con menos caída y vamos a vernos mucho mejor por más tiempo. Generalmente es muy demandada por pacientes que tienen una intensa vida social, que no quieren hematomas en su rostro, pacientes que tienen mucho miedo de los pinchazos o pacientes que tienen muchísimo miedo de los rellenos faciales, son candidatos ideales. Hasta incluso pacientes que vemos que hace falta algún tipo de relleno facial, con el Tarmash bajamos muchísimo las cantidades de mililitros que colocamos en el rostro para obtener un buen resultado. Son ideales todos los pacientes, como algo preventivo, como algo curativo. Una vez realizado el tratamiento, el paciente se incorpora normalmente a su vida normal. Lo ideal es combinar el Tarmash con cualquier otro tratamiento, hay una potencia, una sinergia entre ambos tratamientos y lo notamos. El Tarmash es ideal porque no solamente va a mejorar el retensado facial, porque van a notar una mejoría, van a notar el retroceso del tiempo, sino que les va a mejorar la piel, la calidad cutánea, el brillo, cómo van a reflejar la luz de la piel. Verdaderamente hacen buena cara, hacen cara de vacaciones. No solamente lo empleamos en el rostro, también se puede emplear en áreas corporales. Aquellos pacientes que verdaderamente tengan flacidez, sin tanto peso, tenemos muchas pacientes después de parir, después de tener a sus niños, vienen con el abdomen bastante destensado, es un tratamiento ideal. Es un tratamiento que no es invasivo y que verdaderamente repercute directamente en la calidad de vida del paciente. Se ven mucho mejor. Una vez que realizamos el Tarmash hay un efecto inicial de 24, 48, bueno, entre 24 y 72 horas del efecto cenicienta, así se le llama. Se van a ver mucho mejor, pero bueno, como todas cenicientas, las 12 se acaban en la magia y se van a ver que va a caer un poquito. Paulatinamente, nosotros estamos generando un efecto biológico en la piel. Vamos a activar las células que fabrican proteínas estructurales, principalmente fibroblasto con el colágeno, y van a ir aumentando paulatinamente el retensado y se van a comenzar a ver en las próximas semanas y los próximos meses muchísimo mejor. El pico máximo se van a ver a los seis meses, que se lo notan, y después comienza a bajar así hasta el año, año y medio. Hoy en día contamos con la novedad del Tarmash, el FLX, que hay un mejor manejo de la molestia para el paciente, una mejor entrega de la energía y una efectividad mayor. Estaremos realizando el calibrado de la máquina. El calibrado se realiza en función de la tolerancia que tenga el paciente. Nosotros previamente ya lo habíamos calculado, hemos hecho la mitad derecha del rostro y ya sabemos bien a qué frecuencias poder comenzar con el tratamiento para que sea algo agradable. La máquina lleva incorporado un modo vibracional que mejora muchísimo y tolera muchísimo y lo hace aún más confortable. El hombre le tiene muchísimo miedo a los pinchazos, a las agujas, tiene muchísimo miedo al cambio. Y verdaderamente, como esto es, no hay ningún elemento extraño que coloquemos en el organismo, el paciente no se nota raro. Es la misma cara de unos años anteriores, una cara repensada, una cara mejorada. Y en el caso de que el paciente necesita algún relleno por pérdida de volumen y que verdaderamente lo necesitáramos, se puede realizar a posterior del tratamiento sin problema. Al contrario, la combinación de tratamientos nos va a permitir obtener mejores resultados. Este tipo de tecnología puede ser usada en cualquier momento del año, con cualquier tipo de pieles, blancas, negras, asiáticos, latinoamericanos. El tratamiento del Thermage hoy en día está muy de moda en el mercado asiático. Llevan dos millones y medio de tratamientos realizados a nivel mundial. Ya hace años que está en el mercado, no es algo nuevo. Esto también se puede realizar en el párpado superior y le va a generar un retensado del párpado. Es una mejoría importante, notoria. Y es muy interesante porque verdaderamente tratamientos de párpado superior hay muy poco los que sean efectivos. Y este es uno de ellos. Con un grado de satisfacción importante en las pacientes. Aquellas que quieren demorar, retrasar su cirugía o simplemente mejorar la apertura y el exceso de piel es ideal. El nuevo aparato Thermage FLX tiene otras prestaciones, hay una mejor tolerancia al dolor, una mayor rapidez del tratamiento, verdaderamente se acorta el tiempo y un retensado por lo que estamos viendo mejor que el aparato anterior.